Poderoso compresor, 24 litros el tanque, motor de 2 caballos de potencia, totalmente nuevos, con garantía, doble manómetro, válvula de emergencia, apagado de emergencia, protector de cabezote, es un equipo que trabaja con aceite, se incluye la botellita de aceite, es el modelo, el peso, la libras de presión, la capacidad, y todos los referentes aquí en la ficha técnica. Son productos que trae mi tienda online, de gran utilidad. Vienen en su caja, muy bien empacados y protegidos para poderlos transportar. Compros con toda confianza, somos MyTiendaOnline.